Iremías Allá no, papá Ven aquí Ven aquí, close to me Aquí, mira, ven Aquí Párate aquí de este lado Ven Dime hola Hola Di hola, Guatemala Di hola al abuelito Hola, abuelito Dile, ¿qué estás haciendo? Ya, ya, ya ¿Cómo se llama grass en español? Pasto Pasto Te estoy echando agua al pasto Dile a la abuelita Come here, papá Come here, papá I'm here, if you don't come here, we're gonna go inside Vente Vente Mira, baña tus animales Baña tus animalitos Bring your bucket para acá Bring your bucket this way ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a echar ahí? Sí ¿Sí qué? Yo echar mis ánimos en el agua ¿Voy a echar tus ánimos en el agua? Sí ¿Tienes muchos ánimos? Me? Me? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no y juega con tus ánimos cierra el agua y ponte a jugar con tus ánimos ahí es donde están las hormigas y